La comunidad ha sido parte de mi vida y de hecho mantengo unas relaciones muy cordiales en mi entorno a través de la cultura. Aquí nos encontramos en el Estado Barina, donde conoceremos un gran personaje muy particular. Se llama Ramón Vázquez. Un gran padre, un gran apoyo, un gran amigo. Él es mi padre. Vamos a conocer un poco más de él. El don a la vida le ha gustado. Toca cuatro, ¿verdad? Tengo otro hijo que toca cuatro y canta. Y acompañar al abuelo, ¿verdad? Porque como ahora el abuelo está ahí enfermito, entonces ahora le toca a él hacer lo que él hacía antes, ¿verdad? Siempre está apoyando en todo momento a sus hijos e hijas, de igual manera. Y de igual manera con toda su familia y con sus amigos. Bueno, lo decía anteriormente que es un amigo incondicional. Ese es Ramón Vázquez, mi amigo personal. Estoy en una zona rural del Estado Barina y contento y feliz porque realmente he cumplido una labor y he cumplido y sigo cumpliendo. Y gracias pues al INSEX que me ha dado la oportunidad de tener y cumplir con una familia, cumplir con muchas metas establecidas y que gracias a Dios pues he logrado conseguir. Hay que ver que la parte del campo ha sido siempre fuerte. Siempre fuerte porque es allí donde algo va a haber más trabajo, ni fuentes de trabajo idóneas. Porque vivir uno en el campo pues siempre ha sido difícil la parte del campo. Trabajar al campo no es fácil y bueno, y esa ha sido la parte difícil. Estar para ser temprano, ir al campo, trabajar el campo, volver. Fundación Cultural Locainas de la Yuca, patrimonio cultural del municipio Cruz Paredes y patrimonio nacional en estos momentos. Allí esta es una danza comunitaria en la que estamos trabajando en una comunidad completa y que se hace en los 6 de enero. Y ahora pues a través del sistema nacional de culturas populares está inmerso en ese trabajo a través de la divulgación de esta danza que era muy poco conocida. Entiendan que la institución es gratuita, que no les exige únicamente que tengan la voluntad y el corazón de venir realmente a aprender un oficio. Y que este oficio sea de directar para ellos y su propia familia. Y a los jóvenes en la calle, señores de la calle, a jóvenes que están allí, jóvenes y no tan jóvenes. El INSEE le hará las puertas a todo el mundo para que venga a hacerse una carrera, una carrera técnica. Aquí en el INSEE, una carrera, realmente estoy seguro que en el mañana le va a ser de mucha utilidad porque entiendo que el INSEE va hacia la tecnología de avanzada. Ya vieron, Ramón Vázquez es parte del amor y constancia. Mi padre, invito a los hombres de hoy y de mañana a seguir su ejemplo. Corazón venezolano.